Hola Hola Me llamo Mario ¿En serio? ¿Qué? ¿Cómo sea? Otra semana en Free Fire Grime Hello Motherfucker Si un día te sientes pendejo Recuerda que mi clan perdió un versus así ¿Ves jugar pvps? Automáticamente yo Yo todo facherito carita con lentes hijo de Aquiles primo de Azos hermano de Donato y sobrino de Ruoc, el padre de los brasileños y ganador de la copa Donato y cuñado de Ancush y hermanastro de Pintia y tío de Vincenzo y ex de Windy y Pina 900 con Cell Nokia y con 3000 notificaciones y con Internet del Ciber y gráficos en cartón mojado, pared agachada y todo capa ¿Cómo le haces para perder 7-1 con tu compa El Pro? Pues... Yo soy la fake de la Ciber y Co de la Ciber y la Ciber de la Ciber y la Ciber de la Ciber y la Ciber ajeramientos que me pone Garena que te esconde pírense ex y por que caiste ahí si todavía no tenemos ni pistola siempre le llaman marte hay veasle apuntele bien Yo, Alexis, tú ya tienes Mira, ¿te llevaste todo? ¡Crama! Esto se va a poner feo ¿Qué le pone a mi niña? Aquí lo Lo tengo cargando Papá, tú me lo Lo tenía cargando Lo tenía cargando Ahorita lo acabo de agarrar Preguntas normales Responde lo más rápido que puedas Empezamos ¿Cuánto es 0 por 10? 20 Esas son las posibilidades que tienes con tu crush Ah, qué bonita Si yo corto y tú cortas Entonces los dos Cortamos ¿Pero por qué? A ver, Luis, escúchame, eres vato Puta madre ¿Qué le pasa a un cubito de hielo cuando lo pones al sol? Se derrite Luis, no empiezas con tus joterías, eres vato Completa los apellidos Cristiano Ronaldo Leonel Menzi Sergio Gómez ¿Y por qué no nos besamos? Luis, ya te dije, eres vato ¿Qué significa I want to kiss you? Yo quiero besarte Luis Luis, ¿qué estás haciendo? Luis, no, Luis Luis ¿A quién más le ha pasado esto, carita flachera, flacherita? Luis, no, Luis No puede ser cierto Por voltear a ver Por vol... Ay, no, por vol... Por vol... Por... Nadie, absolutamente nadie Mi compa y yo discutiendo Güey, ¿y si te estás ligando a mi ex? Sí, güey, lo que no es para toda la vida Es para toda la banda ¿Cómo se dice puerta en inglés? Door ¿Y el que la vende? Vendedor ¿Y el que la compra? Comprador ¿Y el que la monta? Montador No, Betty sí sabe, loco Compro un chip en el Tianguis Veinte minutos después Mira, si no venís en cinco minutos Yo me mato Ah, chingados ¿Con quién hablo? No me preguntes eso Porque eso me lastima Ey, te equivocaste de número Juan Luis Oye, ¿con quién quieres hablar? No, yo soy Marco Y si te vas a matar Pues mátate, no estés fregando Cuando hablas con tu amigo El que no sabe pronunciar la R Güey, todas las personas me recen el respeto ¿Me dicen qué? Respeto No te burles de mí Ya sabes que tengo problemas Con pronunciar la R Jugando una partida bien fachero facherito Y veo que me disparan por la espalda Automáticamente yo Nadie, absolutamente nadie Yo jugando con mi amigo Que se cree fútbol Sí, entonces pues Mi papá se peleó con mi tío Entonces ya no vamos a pasar juntos la Navidad Sí, eso es muy triste por eso La verdad Pero pues ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué pasó? ¿Quieres jugar a la... A ver a dos retos? Ya vas a empezar con tus cosas Pero ándale Vamos a jugar Ok Tú empiezas Tú empiezas ¿Qué prefieres? ¿Verdad o reto? Verdad Verdad Ok Entonces prefieres verdad Sí, sí No me importa cómo sea Ok Pues ¿Qué es lo que menos te gusta de Navidad? 38 centímetros erecta Eso no te pregunté Eso ni siquiera se puede ¿Qué pedo? ¿Qué prefieres verdad o reto? Pues no sé Pues quiero verdad Reto Ok No, no, literalmente Te acabo de decir ¿Qué verdad? ¿En qué momento dije reto? Reto a que me muestres las tetas Ay, no me muestres Nadie Absolutamente nadie Yo jugando de clasificatoria Dale, dale ¿Dónde está el cápsulo? ¿Y no se me entiendes? Franco A W M Dale, dale 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 Dale, dale, dale Dale, dale, dale vadera No, nada, dale Increíble Dale, dale, dale Alter Feneno Pero Tu amigo que hace cuando necesita diamantes, mi amigo Caer, recárgame a él, que quiero esa skin A ver, di que soy el mejor del mundo, bueno Ese es el mejor del mundo Di que me la vas a chupar Te la voy a chupar ¿Cuántos diamantes vas a querer? ¡Te la voy a amar, Caer! ¡Así! Yo, disparo sin querer en clasificatoria Mi compa Ustedes se han dado cuenta que ahora las mujeres entre amigas se tratan de Perra, tú eres una perra, joda Ah, pero los hombres ¿Y qué más, amor? Bien, mi rey, ¿y tú? Bien, bebé, ahí dándole Ah, bueno, papacito, te me cuidas Háganle cosita, nos vemos Yo descuido por un minuto a mi amigo Ya de último minuto Un imbécil gigante disfrazado de Godzilla está destruyendo toda la puta ciudad por sus huevos Y yo ya le llego porque el cabrón viene para acá Puta madre con este imbécil Animal, ¿qué estás haciendo ahora? Putándome la ciudad ¿Qué no ves que estás asesinando gente? ¿Qué no ves que tu mamá es hombre? ¿Cómo te hiciste tan grande? Tomando mucho chocho milk Cuando es día de jugar Free Fire y pero se te olvida que dejaste anoche el celular en casa de tu amiga Y sabes que odia el juego Yo, automáticamente Necesito jugar Free Fire, por favor Dame mi celular para jugar Free Fire, oye Señorita Mis amigos ¿Por qué no tienes chicas agregadas? Mi novia ¿Por qué le hablas tanto? Te quieres quedar sin bolas, ¿verdad estúpido? Síguele, síguele Yo ya te voy a partir Se acabó